Saludos a todos y reitero los agradecimientos por la asistencia. Me permito presentar al doctor Jorge Reynolds y su conferencia Leonardo da Vinci y el corazón. No voy a hablar de la hoja de vida del doctor Reynolds, que todos lo conocemos, pero sí quiero decir algo muy puntual y además presentar aquí oficialmente mi homenaje al doctor Reynolds, que ya les voy a decir cuál es. El doctor Reynolds ha demostrado a lo largo de más de 60 años en los medios académicos e intelectuales de este país tres cosas que lo han convertido en un ejemplo para todos. Honestidad, capacidad de investigación y filantropía. Que periodistas inexactos que no comprenden de los intríngules de la ciencia ni de la historia de la medicina hayan querido enlodar la trayectoria del doctor Reynolds en mi concepto y aquí asumo la responsabilidad de mis palabras a nivel personal. Es una vergüenza, pero es una vergüenza que habla de la banalidad de este país y de la falta de realmente estructura científica y cultural. Aquí estamos acostumbrados a pseudo intelectuales de farándula y a personas que hablan de lo que no saben. Dicho esto, hace dos años decidí iniciar un libro que sale publicado, salió publicado este año y que se presentará esta tarde que tiene que ver sobre ciencia e investigación y sobre todo investigación del contexto de descubrimiento. Se llama El desorden de Fleming y otros ensayos patobiográficos y quería contarles y hacerle la entrega aquí oficial al doctor Reynolds que este libro está dedicado precisamente al doctor Reynolds y dice así al maestro e inventor Jorge Reynolds Pombo por su generosidad intelectual y su filantropía. Bienvenido, doctor Reynolds. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer esta dedicatoria tan importante que me hace el doctor Orlando Mejía Rivera de este, su libro, uno de los varios libros tan interesantes que ha escrito durante todas estas últimas décadas. Así es, doctor, que le agradezco enormemente esta manifestación de amistad, la cual llevaré este libro y estará entre los principales libros de mi pequeña biblioteca. Muchísimas gracias por la invitación que me ha hecho el doctor Ocampo para estar dentro de este foro sobre Leonardo da Vinci, una persona verdaderamente increíble en toda su obra. que más o menos incurrió en más de 50 diferentes profesiones. Y, como vamos a ver, una de las que menos hizo fue la pintura y es en la cual hay más interés en general y en la que más se ha hablado. Da Vinci fue pintor, escultor, herrero, creador de una serie de instrumentos de guerra, el tanque de guerra, el avión, el helicóptero, el paracaídas, entonces estos últimos elementos, cuatro elementos, pasaron 400 años antes de que se volvieran una realidad. Asimismo, el automóvil fue otra de las cosas que Leonardo da Vinci dejó no solamente los planos, sino las maquetas funcionales, más que todo en madera y hierro. La obra de Leonardo da Vinci es verdaderamente increíble en la parte de anatomía. Y desde hace varias décadas he estado muy interesado en tratar de conseguir las láminas, las cuales algunas no han sido fácil, sino hasta más o menos la finalización del siglo pasado. ya contaré un poco la historia de completar hasta donde sea, fue posible las diferentes láminas que él hizo sobre anatomía del corazón. La del estudio de Da Vinci sobre el corazón, en particular, tal vez fue la parte más extensa de estudios de anatomía. Hay que pensar que la época no era nada propicia para poder hacer estudios anatómicos, ya que la religión lo prohibía tocar un cadáver bajo la pena de muerte. Probablemente, sus influencias con los papas y demás le dieron algunas dispensas para poder hacer este trabajo. No se habla, en lo que conozco, de las historias de Da Vinci, nada sobre este particular. Varias de los trabajos de anatomía los hizo en corazones de ganao y de cerdos. La siguiente. La siguiente. Los famosos códigos de Da Vinci fueron la recopilación posterior a su muerte de la obra que él hizo. Por los últimos 20 años, fui recolectando información, libros y finalmente, a comienzos de este año, toda la parte que Da Vinci trabajó sobre el corazón y los experimentos que hizo, que es otra de las partes muy interesantes, que no solamente se limitó a la parte anatómica, sino que también hizo algunos experimentos para comprobar sus teorías, las cuales prácticamente están vigentes en su totalidad. Y para comenzar este año como el año conmemorativo de los 500 años de Da Vinci, en la Clínica Shio resolvimos crear una serie de eventos sobre la parte, sobre más que todo, la parte de su obra respecto al corazón. Y comenzamos con una reunión con una serie de académicos en la Academia Nacional de Medicina para poder seleccionar los diferentes láminas que hizo, los diferentes trabajos y los contextos. La siguiente. Este es un cuadro en que muestra probablemente cómo era el estudio de Da Vinci. Da Vinci era una persona muy alta, parece que medía más de 1,80, y extremadamente fuerte. Se habla de que podía coger una herradura y la podía abrir. Vestía impecablemente. Y su estudio era de un gran orden. Así es que era una persona excepcional, ya que también era una persona que se interesaba enormemente por diferentes tópicos de la vida, pero muchos de ellos no los concluía. La siguiente. En la parte de su obra de artística, pues aquí tenemos National Geographic hizo un estudio bastante profundo de la realidad de los cuadros que dejó Da Vinci. Con asistencia hizo cuatro cuadras. Hay dos perdidos. Alcanzar de la colaboración de Leonardo en Disputa hay seis cuadros y en la Casa de la Unión hay cuatro. Hay dos contradicciones de los cuadros de Da Vinci. Así es que su obra de pintura son verdaderamente pocos los cuadros verdaderos que él comenzó y terminó. la siguiente. Este es uno de sus famosos cuadros. Perdón, un momento. Podríamos poner audio. Que es la última cena. Y este ha sido uno de los cuadros más importantes que hizo y también su restauración y su estado no es del todo el mejor, ya que parece que los materiales con que los hizo y después de 500 años han tenido un deterioro natural. La siguiente. Este cuadro tiene algo sumamente interesante. Que este investigador de Leonardo da Vinci, un en francés, trabajó en conocer que detrás del cuadro la posición de las manos, de las cabezas y de los panes creaban toda una obra musical que ustedes la están oyendo en el fondo. Música contemporánea. No se ha podido comprobar si esto es una coincidencia o fue algo que da Vinci dejó oculta y sin decir ninguna referencia a esta coincidencia o este trabajo que dejó. En la Universidad de Pavia sus estudios anatómicos comenzaron en 1507 hasta 1511 donde pasó más que todo a la creación de máquinas de guerra. La siguiente. Fuera de la parte de las restricciones que debió tener para hacer su trabajo, también tenemos que pensar que esa época fue también el descubrimiento de América en la cual pues América no existía, el mundo era plano y la concepción de pues de la vida y demás era sumamente diferente. Así es que él probablemente para todo este trabajo tuvo que luchar con muchísimos diferentes obstáculos. Por ejemplo, no se encuentra en ninguna parte que hable del descubrimiento de América o deje alguna nota. Hay que pensar que también después de que Colón regresó pues la mayoría de ese gran descubrimiento pues no fue prácticamente conocido en Europa y que muchos años después fue que verdaderamente se conoció y se conoció que había descubierto un continente completo. Inicialmente no Colón murió sin saber qué era lo que había a dónde había llegado y qué había descubierto. la historia de los trabajos de anatomía cardíaca parece que se encontraron dispersos y que uno de sus alumnos preferidos Miguel Ángel Leonini fue quien se encargó de recoger todas estas láminas que había hecho y empastarlas. La siguiente. y posteriormente Francesco Messelini fue quien guardó cuidadosamente en una en un baúl de metal esta obra y que permaneció por muchos años sin que nadie lo tocara. la siguiente. Posteriormente en una visita de Carlos I de Indaterra a España se cree que por agradecimiento de España a Indaterra por haberle suministrado planos y entrenamiento de sus marinos y la creación de la marina española le regalaron este cofre con toda la parte anatómica del corazón hecha por Da Vinci. Hay otras ideas diferentes en que Carlos compró estas láminas y se las llevó para Indaterra la siguiente. Y de esta manera los códigos de anatomía cardíaca permanecieron en Indaterra dentro de este baúl de metal durante varios siglos sin ser tocados y que aparentemente pues estuvieron en condiciones muy especiales de temperatura y demás que no fue la manera de mantenerlo sino fue una total casualidad la silla. así es que esto se encontró en el castillo de Windsor y en el año de 1987 abrieron estos este cofre y encontraron estas láminas la siguiente una de las particularidades que se encontró en todas fue que como Leonardo de Vinci hizo el papel para poder hacer estos dibujos aparece la huella digital y que parece que es la huella digital obviamente de Da Vinci ya que en todas las láminas está la misma huella la siguiente y presuntas evidencias de Leonardo hallan muchos de los cabellos de Da Vinci dentro del papel ese es uno de los estudios también que se hizo que comprobaban que era de una misma persona en la que había hecho el papel la siguiente como sabemos Da Vinci inventó el compás y hizo cinco versiones diferentes para poder comprobar las medidas principalmente en su en el hombre de las medidas perfectas y la creación de este instrumento pues que ha sido de invaluable aporte a las mediciones a todo lo que es el dibujo y demás la siguiente otra de las partes interesantes de Leonardo Da Vinci fue que tuvo dos restaurantes el primero se llamó los tres caracoles y en este restaurante hacía una comida muy selecta y hablaba de la importancia de que las dietas que la manteca de cerdo que era la que se usaba para fritos en la época era un peligro para la salud y que las frutas las legumbres era la dieta adecuada para vivir muchos años y principalmente para no tener problemas de corazón hablaba de esa manera como hizo ese estudio nadie lo sabe luego no la anterior luego con Botticelli abrió el segundo restaurante que se llamó las tres ranas el primero por la clase de comida y demás prácticamente quebró y luego con Botticelli hicieron un segundo restaurante en el cual también una de las características era que era comida lo que podemos llamar hoy día la comida sana así es que estaba preocupado él que la comida era de gran importancia dentro de la salud y dentro de la preservación de los problemas cardíacos la siguiente otra de las grandes características de Da Vinci fue que para poder hacer los trabajos de anatomía tuvo que inventar el lápiz con una punta muy fina lo hizo en una caña de bambú y la mina con partículas de plata limaduras de plata sumamente fina en bebidas en colofonia y aceite de linaza y con este con este invento pues pudo crear los trazos sumamente finos de sus dibujos los colores pues en ese tiempo tenían que prepararlos con tierras de diferentes partes del mundo y Marco Petteri que era un mercader en África y demás llevaba las tierras para los pintores de la época también pues de Miguel Ángel y muchos de los famosos pintores también Da Vinci pues su enemigo fue todos los diferentes pintores que surgían principalmente Miguel Ángel que cuando se lo encontraba siempre lo insultaba y no lo aceptaba decía que Miguel Ángel era un pica piedras y que no era un artista la siguiente y aquí comienza la obra que la voy a pasar muy rápido porque detallar cada una de las láminas no es bastante interesante pero tomaríamos demasiado tiempo esta es donde está situado el corazón parece que es una de las primeras láminas la siguiente aquí vemos la mujer vemos el corazón a la izquierda el corazón las dos aurículas y los dos ventrículos la siguiente y aquí vemos el cuerpo el torso completo y ya los diferentes órganos y el corazón la siguiente aquí aquí vemos pulmón corazón pulmones riñones y ya destacando el corazón la siguiente este es un orden que se supone que fue como lo hizo aquí tenemos el corazón tenemos los riñones tenemos los pulmones la siguiente y aquí la circulación superior bastante detallada la siguiente aquí vemos el tórax la piel luego el pulmón el pericardio hasta llegar al corazón es decir las diferentes capas hasta llegar desde la piel hasta llegar al corazón la siguiente aquí comienza a detallar las las cuatro cavidades las dos aurículas y los dos ventrículos la siguiente y aquí ya muestra la parte vascular y la circulación menor la siguiente aquí vemos otra lámina más detallada esta lámina fue una de las principales que en la reunión de viena del año 2007 en que se reunieron los anatomistas más importantes del mundo para evaluar varios de los trabajos de anatomía no solamente de da vinci sino de otros de los grandes anatomistas y consideraron que era comparado con los métodos nuevos de anatomía que era un 97% perfectos las láminas que él había hecho es interesante también que él hizo el papel porque en ese tiempo era pergamino lo que se usaba para escribir pero él hizo estas láminas en papel papel que copió los sistemas de los egipcios en la cual utilizó ropa vieja de lino y maceraba por días sus ayudantes esta ropa hasta crear una emulsión la cual la ponía en una superficie muy plana y blanqueaba esas hojas de papel con jugo de limón por eso es el amarillo que tienen y que se ha conservado durante tantos siglos así es que es importante que el papel se ha conservado en magníficas condiciones y que el sistema pues fue copiado parece de los egipcios el trabajo de da vinci comienza a tener un peligro ya que estudios que se han hecho este tipo de papel molecularmente comienza a degradarse se cree a partir de los 600 años entonces hay una serie de investigaciones y demás para poder ver cómo pueden detener esos problemas de deterioro y desaparición prácticamente del papel la siguiente aquí comienza a ser ya estudios de las diferentes estructuras cardíacas la siguiente y a principio a mostrar las las válvulas la siguiente estudios sobre la conformación de aurículas y ventrículos la siguiente y aquí hay una lámina y la descripción sumamente interesante él cogió un cerdo o varios cerdos vivos hizo una especie de alambres y con el cerdo vivo desde la piel introdujo estos alambres en las diferentes partes del corazón y vio cómo se movían y estableció la el ventrículo derecho las aurículas el ventrículo izquierdo y la secuencia de la contracción cardíaca habla de que es tan sumamente rápida que es imposible de cuantificar el tiempo entre cada uno de los eventos estamos hablando de milisegundos así es que el trabajo ese es un trabajo sumamente interesante de observación y parece que fue de los primeros trabajos que estableció que eran el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo eran dos corazones y que eran los dos tipos de sangre la arterial y la venosa que movían estos sistemas así es que hace una magnífica descripción de esas dos bombas impelantes espelantes la siguiente este es una una lámina en que muestra las coronarias es un corazón de buey y habla de la similitud entre cuatro diferentes mamíferos el hombre como tal el buey el cerdo y el carnero la siguiente esta es una de las comparaciones entre el sistema coronario de el buey y del humano la siguiente aquí vemos otro estudio de los grandes vasos y su distribución la siguiente aquí vemos el dibujo del callao de la horta en particular y una descripción en la cual habla de que encontró pequeños elementos blancos probablemente ateromas no hay una descripción sino únicamente elementos blancos la siguiente la parte del estudio ventricular y su contracción la detalla paso a paso de una manera inclusive para algunos autores hablan que ha hecho completos poemas de la descripción del funcionamiento de los ventrículos la siguiente esta es pues hablando de cómo se distribuye la circulación a los diferentes órganos y en parte habla de sus estructuras la siguiente aquí ya hay estudios más profundos de las cuerdas sanguinosas de las válvulas en sí su posición y habla mucho de la parte de la posición para tener de esta manera los flujos más perfectos la siguiente y habla de la importancia del ventrículo derecho como sabemos el ventrículo derecho pues hasta ahora hace más o menos unos cinco años se está hablando cada vez más en cardiología de la importancia del ventrículo derecho casi siempre se habla del ventrículo izquierdo pero da vinci habla del ventrículo derecho como algo tan importante los dos ventrículos la siguiente son varias las láminas acerca de las válvulas en la cual habla que cada una de las válvulas tiene materiales diferentes y habla de materiales o sea de tejidos diferentes para poder tener una gran duración y tener su funcionamiento de apertura y cerrado de una manera secuencial y perfecta aquí comienzamos a ver los estudios de los flujos con respecto a las válvulas y habla que la naturaleza creó estas válvulas con un diseño en que hay un flujo perfecto central y que no son flujos laterales pero que si hay al entrar la sangre a la a los ventrículos hay una unos problemas de contraflujo la siguiente y aquí muestra como hay esos reflujos en la entrada de de las válvulas algo que pues como lo pudo ver hoy día claro con los sistemas hermodinámicos y demás es muy fácil visualizar pero no se sabe cómo llegó a esas conclusiones la siguiente nuevamente trabajos sobre las cuerdas tenguinosas y la importancia de estas para tener una apertura y un cerrado perfecto de las comisuras la siguiente muere en España Leonardo de Vinci en el castillo de Claude de Clousset en 1519 deja todo este trabajo y principalmente la parte de anatomía en desorden como vimos anteriormente sus alumnos preferidos fueron quienes ordenaron y crearon los códigos de Vinci la última morada de Da Vinci en el castillo de Bonci en Francia en esta parte del castillo tenía sus aposentos además su taller y parece que no había nada de pintura sino todo era basado más que todo en la parte anatómica y de los proyectos de toda esa creación de diferentes elementos para la guerra también del levantamiento que hizo topográfico de los primeros planos de Roma los cuales también su crótis general es son completamente perfectos y proporcionales es decir guardó una escala como pudo hacer esos estudios nadie lo sabe la siguiente aquí tenemos la tumba de Da Vinci la lápida se había pensado no sé por qué no se hizo que iban a exhumar el cadáver el 2 de mayo cuando cumplía los 500 años para ver las condiciones en que se encontraba y también para poder hacer comprobaciones de los elementos que se habían encontrado con los restos de Da Vinci eso parece que hubo mucha propaganda de que se iba a hacer este trabajo de exhumación pero no se hizo ni se dijo el por qué se había cancelado la siguiente otras contribuciones importantes de Da Vinci dentro de la medicina la siguiente fue la creación de la máquina computadora creo que todos nos acordamos de la famosa facit que restaba sumaba multiplicaba y dividía y que era la gran calculadora el señor facit en noruega encontró los planos de Da Vinci y unos ensayos en madera y el copió y de esta manera la siguiente creó la calculadora facit así es que Da Vinci también estuvo en los comienzos del computador mecánico la siguiente otro de los lindos trabajos que hizo de mecánica fue en 1595 el humanoide tomando una escafranda de hierro y por medio de poleas darle total movimiento a las manos a los brazos a la cabeza y demás el comienzo de los robots la siguiente otro otro de los trabajos importantes que hizo Da Vinci fue el león mecánico a base de sus inventos de mecánica de poleas trinquetes piñones y demás el cual se lo regaló al rey de Francia la siguiente y aquí tenemos un video de ese león que hizo mecánico absolutamente fantástico haber hecho 500 años atrás un robot mecánico que funcionara de esta manera la siguiente y ya la época moderna pues tenemos el robot quirúrgico Da Vinci el cual se inspiró en seis de sus inventos en el cual está el piñón el trinquete el tornillo sin fin la cuerda y principalmente los trabajos de modificación de la polea la polea en el robot quirúrgico es uno de los principales sistemas de movimiento remoto la siguiente así es que de las modificaciones de la polea que fue inventada por Arquímedes logró crear ese robot que con la mecánica moderna y demás va a la creación del robot quirúrgico Da Vinci la siguiente este fue el comienzo de ese robot ya con sistemas modernos en 1995 en la guerra el ejército de los Estados Unidos encomendó la creación de un robot para poder de esta manera desde Estados Unidos poder hacer cirugía remota de los heridos de la guerra de Vietnam se adelantó bastante el trabajo se acabó la guerra de Vietnam y se paró la creación de este robot la siguiente luego NASA comenzó a trabajar en en seguir este trabajo pero también NASA dejó ya todos estos trabajos a empresas particulares y demás que es la conquista de Marte la idea es que para las tripulaciones que van a Marte poder tener una cirugía en caso de necesidad remota desde la tierra esta segunda cancelación dio la cabida a que estos ingenieros crearan una compañía y de esta manera ya volvieron comercialmente el robot Da Vinci para cirugía la siguiente el primer robot que llegó a Colombia fue a la clínica de Marley y permaneció bastante tiempo en que muy poco a poco fue integrándose dentro de la cirugía hoy día ya tiene un uso muchísimo mayor la siguiente hay alrededor de siete Da Vinci en Colombia este es el más moderno que está en la clínica Shayo y ahí se comenzó las primeras cirugías cardiovasculares la siguiente con el Da Vinci de esta manera pues se disminuye enormemente el traumatismo quirúrgico y con el sistema de precisión pues se disminuye el tiempo del paciente en la hospitalización se disminuye obviamente los problemas de infección la siguiente esta es la consola de trabajo y aquí tenemos los brazos por medio de poleas con los cuales se hace la cirugía la siguiente el instrumental se reduce únicamente a seis diferentes instrumentos incluyendo la cámara de televisión de alta definición y de de gran precisión así es que los costos a la larga son menores porque hay que esterilizar menos equipos se deteriora menos el instrumental quirúrgico en fin hay varios argumentos importantes para que la cirugía robótica cada día avance más la siguiente esta es una vista de la primera cirugía que se hizo en Colombia en la clínica Shayo de cardiovascular con una comunicación interventricular por medio del Da Vinci la siguiente hemos hecho varios proyectos durante el año de conmemoración de la muerte de Da Vinci y uno fue hace dos días en Bogotá suena un poco raro con los radioaficionados del mundo se hizo un homenaje a Da Vinci transmitiendo los sonidos del corazón un concurso a nivel mundial en los cuales los más o menos cinco millones de radioaficionados que hay en el mundo se les transmitió los sonidos del corazón y ellos confirmaron y de esta manera en las primeras horas se hicieron doscientos cincuenta mil contactos creo que en este momento el concurso dura quince días ya ha pasado del millón así es que ha sido muy interesante hacer la divulgación de todo este trabajo de Da Vinci desgraciadamente hay que limitarse y en el caso mío a la parte cardiovascular pero la obra de Da Vinci da para muchísimo más ojalá más personas interesadas en conocer todo este mundo que nos dejó Da Vinci pueda volverse algo más importante de divulgación y de enseñanza muchas gracias gracias